¡Bienvenidos a un nuevo video con Shanique Aspe! ¡Tarán! ¡Inecesarios! ¿Por qué? ¡Hey Shanique! ¡Cartas gracias por venir! Me estrojan tus pausas. Siento que cada vez que va a hablar, este Mau me va a hacer bullying. No, ¿por qué Shanique? ¿Por qué te conozco? Conozco a mi raza. Jamás, jamás. Para empezar no somos de la misma raza, por otro lado. No, es que tú eres muy finolis. A ti te cargan del cuello y no chigillas Shanique. ¿Cómo sabes? Porque eres Made in Mexico. ¡Ay! ¡Pan, eh! Me escribí así de, ya vi este capítulo. Me los eché en dos días, ¿te acuerdas? Sí, súper pan. En dos días me eché todos los capítulos. Déjame tomar porque si no son siete años de mal sexo, ¿cómo es el dicho? Oye, a ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo llegaste a Made in Mexico? ¿Cómo se acercó Netflix contigo? Mira, yo digo, y tú sabes, ibas a decir, ay, ahí va, pero de verdad me cayó del cielo. Bueno, y entonces un día, de la nada, así, me escriben por WhatsApp. O sea, Carlos Girón. Entonces me dice, oye, Shanique, van a hacer un... Que es uno de los que sale en Made in Mexico. Sí. Él, él, pues no sé, estaba haciendo como un tipo PR entre Estados Unidos y México, porque era un proyecto americano que iba a salir solo en Estados Unidos. O sea, era cien por ciento en inglés, o sea, no había, no era... Y tú, say what? No, entonces yo la verdad es que lo primero que dije, pues no manches, o sea, cien por ciento en inglés, pues no. Entonces me dijo, pues haz el casting, nunca sabes. Entonces hago el casting por Skype, en inglés, no sé cómo. O sea, te contactaron los productores. Sí, me contactaron los productores, me hicieron un casting y de ahí un... Así de push, de red button. Sí, sí, señor. Fine, fine, fine. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te preguntaban cosas personales o qué? Primero era normal. Oye, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti. ¿Qué te gusta? ¿Qué te dedicas? Y entonces empezaron a hacer como filtros. Todos eran por Skype. Y luego empezaron... Y tú pa' filtros los que me pongo. Por favor, por favor. Que por cierto, hoy falta uno muy bueno, ¿eh? Falta uno muy bueno. No es mujer fea, sino mal iluminada. Bueno, y entonces así empezó. Y después me empezaron a pedir cosas como... A ver, ¿puedes incluir en tu próxima entrevista a tu prima, a tu esposo? Yo, oye, Mau, me echas la mano. Y yo, ¿por qué? Para ti y yo. Por favor, me lo están pidiendo. Porque somos un equipo, hijo. Porque somos un matrimonio. Sí. Y entonces él, así, en inglés, todo igual, platicábamos. Y después de un año... Y yo siempre dije. O sea, ¿fueron filtros durante un año? Filtros durante un año. Sí, porque tú nos comentaste esto hace mil años. Mil años. Y es que aparte se fue transformando. Al principio querían hacer un show de cinco mujeres. Después, cuando empezaron a hacer el casting, se dieron cuenta que mexicano, como ustedes comprenderán, pues están muy cagados. O sea, no como nosotros, como ustedes. Como ustedes. ¡Ah! Porque aquí hay una producción que no, no, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? 25 personas. Pero se dice como nosotros, Shanique. No reniegues. No, porque estoy hablando de los hombres. No reniegues tu raza. No, porque estoy hablando del hombre, del hombre. Entonces, dijeron, no, pues hay que incluir hombres también. Y de ahí, nos avisaron que ibas a ir para Netflix de Estados Unidos. Entonces, ¡ay, buenísimo! Pues, Netflix, ¿no? Está increíble. Ya en el casting final, ya vinieron los gringos a México, que eran como, neta, no te miento, como 15 personas en mi casa. Fueron varias entrevistas. Ah, o sea, van a tu casa. Sí, fueron a mi casa. Y entonces... ¿Qué les diste de cenar? No, les di desayunar. ¿Qué les diste? Unos huevitos, chilaquil. Les poniendo... Ah, muy mexican. El nombre de México, por supuesto. No, sí. Jamás en su vida entraba a la cocina, pero fíjense cómo les diente a los amigos. No me balconé este. Estuve trabajando todo el día. Fueron a entrevistarme y ahí entrevistan a Mauricio. Y le dicen, oye, te queremos hacer una pregunta. ¿Estarías dispuesto a apoyar a Shanique? Y él dijo, pues sí, o sea, su rollo. Pero que tú también te prestaras a ser parte de esto, o sea, que saliera que es tu esposa y todo este rollo. Y Mauricio como que en ese momento dijo... No, pues no estamos tan cercanos. Sí, como que dijo... Apenas andamos viendo si esto funciona. Como que dijo, híjole, no sé. Y en ese momento llegó y Brandon, el productor, le dijo, es que les tenemos que avisar. Que Netflix acaba de decir que quieren que sea su primer reality a nivel mundial. O sea, va a salir en 190 países doblado a 22 idiomas. Y queremos que Shanique sea una de las protagonistas. Y ahí fue que nos quedamos como de... Fuck. Mejor sí, siempre sí. Fíjate, habla poco inglés, pero lo que sí le salió bien fue el fuck, hija de la... Fuck. Con estilo. Oye, y en algún momento Mauricio te dijo, guay, yo no me entro porque él es abogado. De hecho... Se le dijo otra cosa completamente distinta. Si tú te das cuenta, todos los esposos de las que están casadas salen mucho. Sí, son mucho más protagónicos. Sí. Y el maú es recagado. Es un personaje. El maú... La gente lo conoce. Si hubiera querido, se lleva el show. Sí, seguro. O sea, lo quieren más que a mí. Pero él me dijo, no, yo soy abogado, soy penalista, no tengo nada que hacer ahí. Eh... Pues yo salgo lo mínimo, ¿no? Lo necesario. O sea, de hecho, tuve algunos llamados que me preguntaron, oye, ¿y vas a poner tu arbolito navidad? Y yo, sí. ¿Y cuándo lo pones? Y yo, pues creo que mañana. Ah, ok. ¿Podemos ir a grabarlos? Mauricio. No. No, de ninguna manera. Me van a poder ir ahí con Michael Bublé poniendo las esferas. ¡Jamás! ¿Pones Michael Bublé? ¿Cuándo pones? No, es obvio. Obviamente no. ¿Qué pones? Fútbol. En mi casa se desayuna, se come y se cena fútbol. Cuando pones el arbolito, ¿estás escuchando...? En mi casa no se escucha nada más que fútbol. Yo sí escuchaba Navidad con las estrellas, la de ¡Ven a cantar! Oye, yo me acuerdo que cuando grabaste todo, ¿cuánto tiempo estuvieron en tu casa que te seguían día y noche? Intenso, tres meses. Después de esos tres meses, tú no volviste a saber de la producción hasta prácticamente ya cuando iba a salir. O sea, no sabías cómo estaba editando ni nada. Sí, porque después de... O sea, primero fueron los tres meses de seguirnos y después fueron las entrevistas. O sea, esas entrevistas que tú ves no son en el momento. Fueron unos meses después. O sea, te empiezan a preguntar, oye, ¿y cómo te sentiste el día del show? No, pues estaba muy nerviosa porque era una gran oportunidad, ta, ta, ta. O sea, como que te iban haciendo una serie de preguntas y luego empezamos a hacer la campaña de promoción. O sea, hicimos fotografías, medios, todo lo que... Pero, por ejemplo, los realities, las personas que han participado en realities que tú ya has de saber mejor, siempre dicen que una cosa es lo que se filma y otra cosa es lo que sale en la televisión. Porque en la edición, como en la película, en la edición se reescribe todo. Sí, hay ciertas cosas. Tú tenías este nervio de que, ching, ¿cómo me van a dejar? O sea, me van a dejar como la fresa, como la ñoña, como la insoportable, como la dejada. O sea, tenías esta... Me acuerdo que lo platicábamos, que tú decías, es que no sé cómo voy a salir. Sí, claro. O sea, yo estaba muy preocupada porque yo decía, por lo menos quiero que si la gente me ama o me odia, que sea porque soy como soy. Y como que hay ciertas cosas que no entiendes que están pasando, te ponen con ocho personas que en tu vida has visto o que si conoces nunca han sido tus amigos. Y de la noche a la mañana ponte a platicar con ellos, sal, convive. Y todo era solamente frente a las cámaras. O sea, nosotros teníamos una regla de oro que no se pueden ver fuera de cámara. Que la rompen en el reality, ¿eh? No les voy a decir para que lo chequen, pero la rompen uno. Pero yo les voy a decir una cosa. Ellos no fueron los únicos que la rompieron, ¿eh? ¡Nombres! ¡Nombres! No digas para que no. Oye, y por ejemplo, ya que viste la serie terminada, ¿le agarraste coraje a alguien? Porque, obviamente, hay personas que le tiran a Shanique, no vamos a decir... ¡Te pedías! ¡Ya lo dijo! Este, pero, ¿sí te sorprendió algo? ¡Claro! Me sorprendió muchísimo, porque Frente es de no manches, te quiero mil, nunca cambies. Y luego ves y es de... ¿A ti te dieron los capítulos antes que subieran a Netflix? Me los dieron dos días antes del estreno. ¿Y lo viste y qué hiciste? Pues lo primero, la primera reacción que tuve fue de sorpresa. Justo por eso, porque escuché comentarios de personas que no me imaginaba que habían dicho eso de mí. Y más porque como que tú los ves de frente y te saludan increíble y es como... Está diciendo eso de mí. Y yo soy muy sincera. Ah, llegó Pepe a saludar. Pues ya sabía, ¿no? Que yo había visto las cosas que él había hecho de mí. Entonces, ni le dije. Él llegó directo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a hablar? Y le dije, claro. O sea, se me hizo muy doble cara. Que me critiques a mis espaldas y que de frente... Y de frente a mí somos amigos. Sí. Entonces, pues, digo, no soy monedita de oro. Si no te gusta mi trabajo, si no te gusta algo de mí, ¿qué mejor que decirle de frente? Y, pues, al final ya lo hablamos, se aclaró y ya. ¿Están en un chat todos los del reality? Sí, estamos en un chat. Y a veces es como que mandan memes y manejan de los videos de... ¡Ah! Hoy vamos a leerles el pequeño delfín que hacía... No, sí hay personas que salen perdiendo del reality porque a eso te expones, pero tú sales ganando. Porque me imagino que muchos de ustedes, ahorita que nos están viendo a través de su computadora, su celular o donde sea, visualizaban a una Shanique, pues, como ya sabes, a la abuela de la tele. Entonces, automáticamente eres banal, eres fresa, eres distante. Y ahorita que ya te están conociendo en tu día a día, porque así como la ven, sí es en su día a día. Sí. Yo creo que es cinco veces más religiosa en su día a día de cómo se ve. Oye, salí haciendo oración con mi mamá. Una vez, cuando rezas 150 veces al día. No, oro, no rezo. Bueno. O sea, yo creo que sí la gente te visualiza como una Shanique mucho más cercana, ¿no? Mucho más terrenal. Te voy a decir que, yo creo que del show, sí soy de las que tal vez le ha pesado más. Curiosamente, yo decía, no, si yo soy la que más experiencia tiene dentro de los medios, pues ellos se pueden sacar de onda con toda la polémica que causó la serie. Pero todos estaban como de, no manches, están hablando de mí, madre. Y la noche a la mañana, o sea, volvieron un centro de atención muy cañón. O sea, empezaron a crecer miles de seguidores en sus cuentas, destruyeron todos lados. Y para mí fue como... Ay, o sea, me sentí en medio de esta polémica que la gente... Porque también al estar mucho más expuesta te llegan mucho más haters. Sí, obvio. Y empezaron a pelucear así de que... Está bien, ahora resulta que es High Society y es el jet set cuando es una... Y ahí como la ven, sí, ahí como la ven, sí. No, cuando es una vieja de TV Azteca, yo, güey, a ver, yo nunca... No, no, no pelucen. Así como lo oyes. Y yo dije, al contrario, o sea, yo me siento súper orgullosa de todo el trayecto que he tenido en mi vida. Nunca me he sentido algo más. Y claro, cada uno tenía un perfil y es algo que... Memelas hizo un meme. Memelas de Orizaba. Memelas de Orizaba. Y como riéndose de que quién es esta vieja. Nadie la conoce y ahora resulta que es una figura pública. Incluso vi por ahí que Isa González se burló de mí también. Ah, la amiga de Christopher Esquena. Que puso su manita así. ¿Qué puso? ¿En esa foto? Ajá, como diciendo, ay, ahora resulta que tú eres figura pública. Entonces, yo te quiero decir, eh, Isa González... ¡Que tengo fotos tuyas delantes! Figura pública es una persona que se dedica a los medios o que hace pública su profesión. Y yo lo hago desde el 2007 en TV Azteca. ¿Y la conoces? No. ¿No? No, no la conozco. Pues no, o sea, no. Y la verdad es que yo la defendí cuando se puso el vestido amarillo. O sea... ¿El del Oscar? Sí, yo la defendí. Ahora ya. ¡Mira con qué moneda te pagó! No, no, no. La verdad es que... Ahora di lo que piensas de su pinche vestido. No, pues sí se veía muy guapa. Se veía muy bien. No, pues la verdad es que dije, no entiendo por qué la gente se está burlando de mí. Me está atacando. Me pasó con el fotógrafo este de Santiago, el que toma fotos de chavas. Me puso, ¡ay sí! Resulta que esta chava es figura pública. Entonces yo soy más famosa que Luis Miguel. Y me empezaron a etiquetar todos de que se estaba burlando este chavo de mí. Y entonces un fan me pone, ¡ah! Este fotógrafo te ha estado buscando desde hace mucho tiempo para que haga las fotos. Entonces me meto a mi Instagram, busco así el nombre de este fotógrafo y veo que me pone, ¡Hola Shanique! ¡Oye! ¿Hacemos fotos? Y me lo había mandado desde hace un año. O sea que fue desde el ardor su comentario. Entonces le mandé un screenshot y le puse, ¡ah! Pues qué raro que no sepas de mí porque tú hace un año me buscaste. Perdón que nunca te contesté, pero esas fotos no son mi estilo. Soy más tipo, listo por izquierda o sí. Una onda más, ya sabes, más elegante yo creo. Y a la gente se le olvida eso. Piensan que porque salimos en la televisión o llevamos un tiempo expuesto a los medios se nos resbalan las cosas y que no nos afectan los comentarios. Y muchas veces sí se te resbalan porque ya tienes un callo más desarrollado que los demás. Sí. Pero hay un día que te levantas y lees un comentario donde te tiran caca. Y te prende, ¿no? Y te pega. Y puedes leer 100 comentarios diciéndote que eres súper chido, pero uno que... Y de repente te quedas con ese, que es un problema nuestro que tenemos que superar. Porque también el clavo que más sobresale siempre recibe un martillazo. ¡Pum! ¡Drog the mic! Aplausos. Ahorita que has tenido una exposición como nunca antes, que estás en 190 países y todo, pues obviamente así como suben las gentes que te aman y que te admiran, también suben las personas que te van a chingar. Sí, y ha pasado, ¿no? A ver, ¿y va a haber segunda parte? Pues, ¿segunda temporada? ¿Segunda temporada? Pues nos dicen en noviembre. ¿Tú quieres? Sí y no. ¿Por qué? Pues no, porque nunca sabes qué va a salirme. O sea, como que al final es un reality, es tu vida, está muy cañón. O sea, sí, está muy, muy cañón. Y sí, porque creo que si es poder continuar con esto que ya empecé, que es el tema de la música, pues me encanta la idea. Pero pues nunca sabes qué va a pasar. Yo digo, pues puede que sí, que firme con una disquera y que saque un disco y que un día estemos juntos en un escenario. Todo se ha estado con esto. O que realmente termine embarazada y tenga... O sea, no sé, la vida es bien rara, o sea, no la puedes planear. Pero si me dicen, obviamente lo haría. Pero ahorita tú acabas de decir algo que me llamó mucho la atención, Shanique. Ajá. Tú dijiste, ojalá un día tú y yo estemos juntos en un escenario con dos micrófonos. Uno apagado, uno prendido. Madres. Trescientos cuarenta y seis minutos más tarde. Oye, Llora, échanos la canción, que ya no sé por qué estamos hablando así de... Vamos a cerrar la calle, vamos a cerrar la calle. La quinceañera era, 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 era. La que le escribiste a Mauricio y bailaron... Bueno, podemos... Y bailaron en su... No, me gusta más así. La que le escribiste a Mauricio y se hiciste. ¿Y te la sabes o no? No. No, esa canta la tú, pues es tu sencilla. No, no. Pa' que vean... Pa' que vean... Pa' que ya no... Pa' no chicarte la canción más que nada. La cantamos juntos. Porque esto es un dueto. Lo mismo decían los Pimpinelli y ya no se habla. Oh, no. Tanto esperaba... Fue una enfermedad... Oscura tan letal... Se evitan a otra gente, una cura... Cómo cerrar, heridas que yo abrí, la peor versión de mí. Vivir atada y presa de mis dudas, y me apagué, perdí la fe. El engaño más violento fue creer que no llegarías. Ahora junto a ti me atrevo a continuar, en un futuro incierto tú serás mi paz. Sería un error negártelo, cambiaste mi vida. Contigo si es de calma donde temo estar, el mundo a tu lado es un mejor lugar. No te demas, es la verdad, tu voz es mi vida. Hoy suelto mi pasado sin duda, de ti aprendí a no mirar atrás. Confiar en los demás, a ver el sol, a ver la lluvia. Y me apagué, perdí la fe, el engaño más violento fue creer que no llegarías. Ahora junto a ti me atrevo a continuar, en un futuro incierto tú serás mi paz. Sería un error negártelo, cambiaste mi vida. Contigo si es de calma donde temo estar, el mundo a tu lado es un mejor lugar. No te demas, es la verdad, tu voz es mi vida. Hoy suelto mi pasado sin duda, contigo existe calma donde temo estar, el mundo a tu lado es un mejor lugar. No te demas, es la verdad, cambiaste mi vida. ¡Ahhh! ¡Bravo! Oye, qué buena rola. Tú no la escribiste, mi Chantel. La verdad es muy chingona, así no le tienes que pagar a nadie más. Oye, yo ahorita que me escuchaste cantar, sí me invitarías a compartir escenarios contigo. Claro que sí. Cuando estés en el Madison Square Garden. Te voy a decir algo, ahorita la haré ahora, te salió muy bien. Vamos a hacer un trato hoy, tú y yo. Tú te vas a meter a clases de canto. ¿Qué estás diciendo? ¿Que necesito clases de canto? Todos necesitamos clases de canto. No, no te confundas. Además quienes nacimos con el don. Y si un día yo estoy en un escenario, te voy a invitar a que cantes conmigo un cacho de alguna canción. ¡A huevo! Pero así en un escenario chingón no me vas a hacer, que en la Feria del Pueblo de No, no, en un escenario chingón. Acá. Ojalá. Del metropolitán para arriba. Güey, ojalá algún día esté en el metropolitán. Sí, a huevo, a huevo. Ojalá algún día esté en un auditorio nacional. Ojalá. Y si algún día estoy en un escenario chingón. Yo acabo de estar en el auditorio, aplaudiéndole a Tim Grichel, pero acabo de estar. No, no, no. Ahí, que esté cantando en algún auditorio, en algún escenario importante, te voy a invitar y quiero que cantes conmigo un cacho. A huevo. Pero, te tienes que tomar unas clasitas de canto. Tú me dices, tú me dices. Yo te acaso a mi maestra, que es muy buena. Ya sé, ya vi el business. Te da comisión por cada wey que empaucas. No, no, f***, hijo pinche Chanique. Oye, no, muchísimas gracias, mi Chanique. Sabes que se te quiere, se te quiere harto. Yo te quiero, yo te quiero más, chaparrito. Y que siempre celebramos tus éxitos y te deseamos lo mejor. Y me da muchísimo gusto que hay muchas personas que están descubriendo a una Chanique que no conocían a través de Made in Mexico. Ya sé, pues muchas gracias por la oportunidad y a la gente que no ha visto la serie, pues nada más invitarlos a que realmente la vean y que hagan un juicio después de ver el show y no antes. Porque es típico de que, ay, es que qué floja la ver qué zapatos se va a poner. No, hay que se relajen, o sea, es un show para entretenimiento, relájense, se la van a pasar bien. ¿Verdad? Sí. Y Mauricio va a cantar. Gracias mucho. Póximamente. Está bueno. Gracias.